La pastilla y el viejo Señora de su palo verde Ella se la estaba sacando La noche se lo regué Y la madre se gloriando Por medio de su coyote No baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la vallava No quiere que se le seque Reguelo todos los días Para que le siga dando florecitas Y alegría No quiere que se le seque Reguelo todos los días Para que le siga dando florecitas Y alegría Señora de su palo verde Ella se la estaba sacando Y la noche se lo regué Y la madre se gloriando Por medio de su coyote No baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía Al hijo de la vallava Quiere que le justifique Sálgase para veredad A ver este hombrecito Y en el camino se queda Quiere que le justifique Sálgase para veredad A ver este hombrecito Y en el camino se queda Señora de su palo verde Ella se la estaba sacando Que la noche se lo regué Y la madre se gloriando Por medio de su coyote No baja mi chivo al agua De miedo que le tenía Al hijo de la vallava No quiere que se le seque Reguelo todos los días Para que le siga dando florecitas Y alegría No quiere que se le seque Reguelo todos los días Para que le siga dando Florecitas y alegría